El programa de la Ciencia Buenos días Hoy hemos decidido venir a Ciencia porque hace un día precioso y hoy nos toca visitar Ciencia A ver si os gusta Espero que os guste, hasta luego... Dulós, como yo voy grabando, ella se tiene que encargar de la Ciencia Tiene un morro que se lo pisa Lo que tiene... Una, te cuida bien la mamá mientras yo grabo Esto en teoría es un proyecto que tengo en mente de viaje con un 4x4 en la tienda arriba y me gustaba este modelo porque es grande para los 7 y yo creo que cabemos bien. Ya veremos como dos más formas, pero no este, pero es más nuevo. La Plaza de Ávila. Es uno de los lugares de encuentro en Sitges. En ella confluyen muchas calles y por eso es un lugar de paso casi obligado. No os olvidéis de mirar al cielo y descubrir la Casa Bartomeu o la Casa del Reloj. Este edificio modernista es de los más emblemáticos de Sitges y se construyó entre 1913 y 1915. Su Torre del Reloj es el elemento más destacado ya que se construyó con cerámica. Entre el Cadiz, al más puro estilo Gaudí. Me gusta la Casa Characuda. La Casa ¿Qué es Armada Sire? Les presento una nueva gama de sire natural sin azúcares añadidos, sin gluten. Se llama Armada Sire 1588. ¿Por qué? Porque la receta original fue usada por el rey Felipe II este año. Él era el rey instigador de la famosa armada invencible contra mi pueblo, contra los ingleses. Según la leyenda, él puso 300 quintales, un quintal son 46 libros de peso antiguo, me parece, de esta sidra en sus barcos principales para celebrar la victoria contra los ingleses. Él quería restaurar la fe católica y a la modo casarse con la reina Isabel I. Pero claro, con todo el mal tiempo, con nuestro héroe, Sir Francis Drake, vuestro pirata, los barcos, los 130 barcos, los galeones, tuvieron que escapar los ingleses pasando por Escocia, pero bajando la costa oeste de Irlanda, por una tormenta enorme que hubo en aquel momento, se naufragaron 24 barcos de la armada. Y los barriles de sidra, conjuntamente con la patata, por primera vez en nuestra historia británica, llegaron a la costa oeste de Irlanda en septiembre de 1588. Es como llegó la patata realmente a nuestro país. Enseñamos en la escuela que llegó a Inglaterra un año más tarde, con Sir Walter Raleigh en 1589, pero llegó un año antes, en Irlanda. Yo soy medio irlandés y esta zona de Irlanda la llamamos nosotros Irlanda Negro. ¿Por qué? Porque la piel de la gente es muy oscura, por la mezcla de los marineros latinos y las mujeres que salvaron los buenos hombres en aquel momento, simplemente por eso. Somos la única marca además de bebida alcohólica, no algo de sidra, que se atreve a poner los valores nutricionales en una bebida alcohólica. ¿Cuántas calorías, por fin? Menos que 200 de la botella, en lugar de 500, 600 o 700. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas de sidra, sobre todo, son hasta 15 cucharaditas de azúcar, cada envase equivalente a medio litro. 50, 55, 60 gramos de azúcar, la mayoría añadida. No podemos seguir comiendo y bebiendo esa cantidad de azúcar. El líquido, el líquido acabado aquí en la botella, es 85%. Jugo, no zumo, jugo de manzana. Jugo es cuando cortas la fruta, cae el líquido. O lo prensas poco a poco en frío, como si fuera aceitunas o como si fuera uva. El zumo normalmente es exprimido. No puedes exprimir manzanas para hacer sidra, sino lo que ocurre es que quemas el líquido o sobreoxigenarás el líquido y no serve para sidra luego. El proceso es bastante más caro para fabricar sidra. Esta es la sidra clásica. Puede ser pera también, pero pera es aún novedad aquí en España. Luego, hay un nuevo sector de sidra que es con otros sabores, otros extractos de fruta. Tenemos fresa silvestre a base de la sidra de manzana. Estas fresas chiquititas de bosque. Luego, tenemos groselia negra mezclada con fresa silvestre también, sobre todo para el mercado británico. Nosotros pasamos de leche de madre directamente a una de vida de groselia negra. Los británicos vivimos así. Y básicamente, esta es la historia de la marca. Llevamos un año y medio aquí en España. Tenemos almacén, sede en Canarias, en Tenerife. Y aquí en Sitis también servimos Alicante y Málaga desde aquí. Muy bien, puedes. Muchas gracias para escuchar y que va bien. Este es de manzana, ¿no? Cereza y ciruela. Cereza silvestre, rosilla negra con fresa silvestre a base de sidra de manzana. Vale. Vamos a probar. Ahora probamos. Este tiene 85% de fruto de manzana extendido. No lleva a su cara de nido. ¿Me apuro? Bien. Tereza silvestre a base de sidra de manzana. Sí, de la manzana. Bueno. Este es otro sector de cintre, que ahora está muy de moda, este, Rocía Negra, con fresas siniestras, a base de extremajera. Si os ha gustado, aquí trae la página web, para que probéis, pegáis. ¿Cómo está? ¿Está buena o qué? Sí. ¿Estás rojita? ¿Está bien? Sí, no. ¿Estás rojita? ¿Está bien. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un pequeño homenaje al Festival de Cine de Sitges. Que una vez al año hacen... Esto es sobre el 40 aniversario. ¿Ves? Y acá a la Escuela de Cine. Yo le digo que en el 5ietario se va a vivir la cubierta. ¡Gracias! Que se puede mirar la cama y la otra cosa más allá del país. ¡No es nada más que la gente necesita! ¡Gracias! ¡No es nada más que la gente le dice! ¡Gracias! ¡No! 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 El Palau Maricel Y no solo el palacio, el entorno, el rincón de la Carmen, que es el espacio que hay entre los museos y el palacio, uno de los lugares más bonitos de Sitcher. Carrero. Será que es grana, Carrero. Carrero. y Santa Tecla. Es la parroquia de Sitges. La iglesia protagonista de muchos de los postales de la ciudad y un icono también en los carteles del famoso Festival de Cine de Sitges. Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, sí se sabe que es anterior al siglo XIV. Junto a la iglesia se encuentra el Cañón de Baluar, un homenaje a los seis cañones que había en ese lugar y que en 1797 impedirían que unas fragatas inglesas capturaran un barco que se encontraba en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vamos para casa. Dejad los likes, comentarios y suscribiros a nuestro canal. ¡Vamos! ¡Hasta luego!